En este momento va todo lo que es la maliquidad de concretos hacia la estación de Brita que están trabajando esta noche, el cable aéreo de Siloé. Y este es el concreto que llevan para la estación del cable aéreo de Siloé, 30 de diciembre de 2014. A 32 horas de la finalidad del año 2014, obras del cable aéreo de Siloé, estación Brita Mayor.